Ah, permítanme, voy a dejar a mis gaviotas aquí atrás, no se vayan a salir volando. ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Vamos, muchachos! 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 La segunda luna El pánico siembra entre los gitaros Un poquito son siempre tuve El suelo hacia la ciudad Se ve una operación Pero qué confusión La mayor parte de ellos Con sus hijos y sus perros Correran a la extracción La última luna El suelo recién nacido Con ojos hondos, negros, redondos No lloraba Con grandes alas Como la luna Entre sus manos Entre sus manos Salió volando por la ventana En el hombre del mañana Sale volando por la ventana En el hombre del mañana salió volando por la ventana en el ojo del mañana salió volando por la ventana en el ojo del mañana salió volando por la ventana en el ojo del mañana salió volando por la ventana en el ojo del mañana Salió volando la ventana Salió volando la ventana Así cerramos esta noche maravillosa con el aplauso extraordinario para el gran Emanuel Con la quinta ver cara llena nos despedimos de esta tercera jornada del festival de los festivales Viña 2015 Nos vemos mañana Buenas noches Gracias por ver el video